Caballeros vamos a empiarles algo de la música romántica Que bueno pues sea en bastantísimo tiempo Que en casa no disponemos la música romantiquísima La música bachata para que ustedes bailen y gocen Allá en casita para que agarre su pareja Para que se ponga a bailar sabroso ese señor Allá en casita, todos y caballeros Para que agarre su pareja y don la suerte para nada Hay que un sentimiento otra vez Viene el sabor Por los palitos Y humildes De la gente de la jeta Ese famoso pofe Para el pachuco loco Ese trependo peruso el payaso Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de en Sentimientos y sal a las doce del día Con los encantadores De la cúpula La vi en el aire ¡Ay güey! Precisamente cuando el padre los sonido Pero el famoso teje Colapsó al momento Con la cúpula Con los pandas Con los niños Con los bariáticos Ese famoso teje de mi pequeña Mi pequeña pero Pero con mucho, mucho Ambos Sí señor La vi en el aire ¡Verdad! Verde como la porta En su cabeza Ya que Blanca como la coca Rojo Como los sangres Sí señor La imagen no puedo Toda la gente del Chetepec Guerrero Toda la maldita Quiero sacar La raza roca Todos los escuadrones Del Chetepec El anillo Es el Junior Paco Para el monstruo Para el atorso Ese peruchillo El cafitero El pablito ¡Verdad! 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 Comunican Vamos a bailar y gozar Con amor Que ya no son las condiciones Con balita De cintura para arriba Nada para abajo chamaco Aquí lo estamos viendo en la cabina Ella no dio despedida Publicidades en Sayas Ni mí Y su gran catedral Famosísimas Rosas Por los mismos Pero con mucho, mucho amor Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños ¡Óndele! La vi en el altar Del cielo que yo granizo Precisamente Y el artil Se te hizo Es un hijo mi mundo Corazó al momento Toda la chingonería Que Dios hizo Con los niños contormaniáticos Pero vamos a tejer Pero elegí Y su pequeña Veras ¡Hoy juega! La vi en el altar Sonido Sustar Vienes saliendo Por la En el cielo Aviones En el baltic El chitapeguero Sus padres Pura Pura Raza loca Ese Junior El vago El buster Pero el latoso Ese chaval Ese chaval El pitero El pablito La crez El extraño El eco El bufán Ese guipo El flaco Toda la banda Desde San Miguel Agua comunican Bienes salvos Hay que saber La famosa Melisa La famosa Melisa Andrés Rodríguez Para mi chiquita No se temo Hasta Todo el sabor Del famoso Saya Ella no dio despedida Y se llama El beso que no le di a la catedral Para los seres enamorados Los dos del pueblo En el cielo La ingles La tierra Vieron mis sueños Una rosa De las mujeres bellas La vi en el altar Para la nubra Bonita Y hermosa Para los seres El mundo colapsó Al momento Estamos muchos de parte Ese famoso Para ese famoso Junior Pero elegí Que sea feliz Causar Toda la rosa loca De los escuadones El príncipe Del sabor Nadia debe en su cabeza Y aquel novio Se llevó Lo que más quiero La imagen No puedo borrar Quiero sacar De mi memoria Su vestido blanco El anillo Desde San Miguel Agua comunican Despedida La forma de la catedral Si las quiero Sobre todo Los mozos Ahí ya saben Llegué a Mi hermosa La belleza Se amburieron Mis sueños La vi Con la lona De resonar Precisamente Cuando el padre Los unió Mi mundo Colapsó Al momento Publicidad En el día Y o Pero elegí Que sea feliz Causando Suってる Tanto Sufrimiento De su Cabe Para Elizabeth La Para Para el famoso Maestro Peluche Aotele Con este mar Sunstar Me respiro Solamente es un chingón El show está por comenzar Desde San Miguel Aguacomunican Seguimos adelante Seguimos avanzando Bueno Por supuesto para La famosa Elisabeth La Quichingo Guerrero Departamento